¿Qué te pedían? Querían plata, querían dólares, querían cosas, decían que ya no venían investigando, que sabían que nosotros teníamos plata, que qué sé yo, y bueno, fue una hora de sufrimiento y pasaban cosas, que escuchaba que le pegaron a mi mamá, que venía, me pegaron a mí. ¿Te lastimaron también a vos? A mí me pegaron, me dejaron sin respiración, pero bueno, ella fue la que resultó más herida. ¿Dónde le pegaron a tu mamá? ¿Cómo está? ¿Se pudo atender? Le pegaron en la espalda y en la cabeza, le dieron un culatazo y le dejaron con sangre. Y le dijimos que se lleven lo que había en la casa, porque no teníamos más, se llevaron a cerca de 4.500 pesos que me sacaron de mis ahorros y los ahorros de ella, que era lo que había que pagar en la factura en el día, no era lo que teníamos. ¿Eran personas adultas, grandes? De 35 a 40 años, por ahí, eran todos grandes. ¿Mucho miedo? Sí, la verdad que sí, no se puede vivir más así. ¿Era ya un momento donde había luz del día? Sí, sí, sí. ¿Pudieron gritar? No nos dejaban gritar porque ahí nos pegaban, si gritábamos. ¿Es la primera vez que pasa? Es la primera vez que pasa, sí. ¿La cuadra, el barrio, están desprotegidos, hay poco personal? Tenemos una comisaría acá a la vuelta, pero es la quinta, pero la verdad que no sé. ¿Es la primera vez que pasa, sí, no se puede vivir más así, no se puede vivir más así.